Las nuevas disposiciones que marca la ley hacendaria son las principales inquietudes de quienes se encontraban registrados bajo el régimen de pequeños contribuyentes ante Hacienda. La principal inquietud de la gente es el desconocimiento de la ley de las nuevas disposiciones, sobre todo con la facturación electrónica y con las cuentas bancarias. Está muy inquieta la gente porque no estaba acostumbrada, los exrepecos por ejemplo, no acostumbraban a manejar una cuenta bancaria, ahora tendrán que tener mucho cuidado en su manejo para que no se les vaya a rebotar un cheque, para tener ese control de sus saldos. Y la otra la facturación electrónica que ahora todo mundo tiene que empezar a expedir facturas, entonces tiene hasta el 31 de marzo, ya nos quedan muy pocos días para poder migrar. Afortunadamente el SAT ofrece un servicio gratuito de facturación electrónica y los proveedores que autoriza el SAT tienen obligación de dar también ese servicio de facturación gratuita, tiene uno de paga y uno gratuito. El contador Luis Adolfo González Velázquez destaca que el cumplimiento fiscal se puede dar bajo diversas opciones, no solo con el sitio oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si el sitio se cae, ha estado con muchas deficiencias, entonces yo les recomiendo que busquen de esa lista de proveedores, cuáles puede acomodar y bueno, si quieren optar por el servicio gratuito, ahí está esa posibilidad. Son diferentes precios, pero más o menos hemos encontrado una constante que cuesta 99 pesos al mes por facturas ilimitadas, es el costo estándar más o menos. El profesionista desconoce si este organismo federal otorgará una prórroga adicional. El día de hoy no se conoce, quizá viendo el SAT de estas dificultades en su página y de la operatividad de que todavía falta mucha gente, posiblemente de otra prórroga, pero el día de hoy todavía no sabemos nada. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.